Lava 3 pantalones al seco por tan solo $9.99 Buenas noches, ¿cómo están? Soy Ángelo Baronda, estoy aquí en la plataforma digital más importante de este país, Vito TVO. Y estamos también en Xtreme TV Cable, Canal 15 y Canal 709, ya el penúltimo día del mes de agosto para nosotros y día 102 para el flamante alcalde de Guayaquil y últimos días para Guillermo Lazo. De gobierno, quiero decir. Dios cuide sus días eternamente al todavía presidente Guillermo Lazo. Hoy tenemos a las lindísimas 16 hermosas candidatas a Reina de Guayaquil. Pero antes de eso, yo quiero decirles que hay algo que me sorprendió y me alegró sobremanera. Y es el hecho de que por primera vez el alcalde o un alcalde en funciones se atreve a denominarlos, a señalarlos, a creería yo que son de alguna manera los empleados públicos más odiados por los vendedores informales de las ciudades, las policías metropolitanas. En mi época, y yo paso de los 40 años, le decían los robaburros. Y entonces eran estos sujetos, yo recuerdo en la época, desde la alcaldía que recuerde, perdón, desde la alcaldía que recuerde, eran unos ciudadanos vestidos con una especie de tombo, una especie de uniforme azul. Todos eran regordetes, todos eran muy sudurosos y apaleaban a los vendedores, muy en especial a los vendedores indígenas. Los vendedores siempre han sido los malos de la película. ¿Cumplían su labor? Sí. Pero yo no sé si en otras grandes ciudades del mundo, como New York, Bogotá, Caracas, Río de Janeiro, Buenos Aires, se da este tema de que el policía municipal te maltrate. Te maltrate al tema de que los apaleaban. Ojo, no en esta administración ni tampoco en la anterior. Pero yo vi, yo vi muchas veces que no les importaba que sean señoras y las agarraban y las lanzaban por un lado y luego confiscaban sus productos, llámese manzanas acarameladas, llámese fritadas, llámese naranjas listas para ser succionadas, no importaba. El hecho era quitárselos. Productos que luego eran ampliamente degustados por estos mismos gendarmes. Los gendarmes del mal, los robaburros. Al final de la presentación vamos a poner, porque por primera vez un alcalde pone el dedo en la llaga y ya el alcalde Quiles Álvarez ha puesto el dedo en algunas llagas. Y ha increpado a los policías municipales, a los ex robaburros y hoy llamados policías metropolitanos, los ha increpado y les ha dicho que son unos vagos. Les ha dicho palabras más, palabras menos. Quizás estoy exagerando un poco. Pero sí les ha dicho que son unos regordetes que están con una panza ahí, chateando todo el tiempo y no se dedican a hacer sus funciones. Ante este llamado de su jefe, del primer personero municipal, yo estoy seguro que va a haber una limpieza, que va a haber un ABC completo a esta división municipal. Yo no sabía en qué era tanto, yo pensé que eran unos 40. Son 700 policías metropolitanos, que son cuyo sueldo es pagado de nuestros impuestos, del suyo, del suyo, del suyo. Nuestros impuestos pagan a estos policías municipales. Y me parece bien que ganen bien, porque digamos que ganan el doble del sueldo básico. Me parece perfecto. Es un trabajo difícil. Lo que sí seguro, porque además conozco de su espíritu humanista y democrático, seguro, seguro. Y en otro lugar de trabajo me toca defender al alcalde, porque alcalde, quien usted cree que son sus amigos a veces no lo son. No aquí, hablo de otros lugares de trabajo. Pero a veces me toca defenderlo a ultranza, porque yo creo, considero, que usted está haciendo un buen trabajo. Ya no hay calles con huecos. Y si las hay, pues Guayaquil tiene 40 mil calles, pues alguna debe haber. No puedes hacer en 100 días lo que no hicieron en cuatro años. Pero el alcalde ha señalado a los policías municipales, le ha dicho que son unos regordetes que no están cumpliendo bien su trabajo. Así que, pues, a cumplir bien su trabajo. Dicho esto, porque al final de esta emisión vamos a poner esa declaración que la dio en una radio esta mañana y me parece muy interesante, me parece llamativo, me parece primordial que al fin un alcalde se atreva a hacer una autocrítica, sobre todo a una división tan cuestionada y que yo creo que esta es la antesala para que por fin los policías municipales hagan la labor que todos queremos, que es de cuidar la ciudad, que es de ayudar a la Policía Nacional a luchar contra los delincuentes. Esa es la labor que deben hacer. Y mucha gente se vive quejando de los vendedores y mucha gente se vive quejando ¡Ay! Porque ahora todo pero le ven a Aquiles. ¡Ay! El Mercado Central hay vendedores. Oye, el Mercado Central, desde que yo era niño, era un lodazal. Era un lodazal y encima del lodo vendían las papas y las zanahorias y los pescados. Y toda esa calle, Pío Montúfar, 10 de agosto, toda esa calle era un caos en donde ni siquiera los carros podían transitar. Era, pese a que la calle era grande, había una pequeña hilera tras la cual los carros circulaban. Así que no vengan ahora, críticos del alcalde, a decir que ahora por fin se puede circular y por fin las aceras están limpias y ordenadas. Y no solamente los domingos, como me increpó un compañero de radio. ¡No! En este instante podemos... Vendedores hay. ¿Qué hacemos con los vendedores callejeros? ¿Qué hacemos con la señora que vende agua de coco? ¿Qué hacemos con el señor que vende granizados? ¿Qué? Los desaparecemos como David Copperfield. No podemos. Están ahí. Y en todas las grandes ciudades hay vendedores. Lo que tienen que ser ordenados. Y nada más. Y nada más. Y por supuesto, seguir los cánones establecidos por el municipio. Ahora sí, señores, hablando de cosas muy, muy lindas, aunque tenemos el tiempo casi, casi que en contra, pero vamos a tratar de presentarlas, por supuesto, a todas. Les voy a presentar a las guayas.